ahí viene Maradona en el círculo central contra Alemão, escapa a Diego, se lleva la pelota Maradona también contra Runga, ahí va Maradona, ahí va Maradona para Camilla, ta 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 ta- Gol, 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 Gol ¡Boooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooool! ¡Argentiño! ¡Cali! ¡Canilla! ¡Entra a tocar después de escapar el arquero! Después que Maradona mostró que todo roto iguales. ¡Gardel va a 55 años de la muerte de Carlitos! ¡Vos no, Gardel Diego! ¡No se puede creer lo que has inventado! Ay, si Argentina aguanta ahora La pelota Canilla Lo dijo Alejandro Azo Canilla va a tener una Una va a tener y lo sé La tuvo y la vestió Canilla tiene el ventaja Argentina Argentina 1 Brasil 0